Vamos a empezar por presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto hoy estuvo en la conferencia de la Conago y además el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, dio una conferencia de prensa donde hace saber que la consejería jurídica ya inició una controversia. ¿En contra de quién? Pues de la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Por qué motivo? Por esta ley de la defensa de la audiencia donde lo único que están haciendo es quitarle los derechos a la audiencia de ser bien informados. El día de hoy se han dado estas decisiones. Vamos con el reporte con Diego Rivero. Él tiene los detalles. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó interponer una controversia constitucional contra los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que suscriben ocho artículos basados en la protección de los derechos de las audiencias por invadir facultades que corresponden al Ejecutivo Federal, anunció el consejero jurídico Humberto Castillejos. Se considera que estos ocho artículos invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la República, afirmó en la conferencia. Así mismo explicó que dichos artículos controversiales representan una vulneración a otros derechos constitucionales, por lo que solicitaron su invalidación. Constituyen el primer acto de aplicación de ocho artículos que son controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que en diciembre de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer los lineamientos generales de las audiencias que tienen como finalidad velar por la protección de sus derechos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.